Música Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades, mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, ¡Ojalá! Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, Guillermo Ricard Calventi, Juan Musa, que lo hemos importado desde Puerto Plata. Está de regreso aquí, ¿verdad, doctor Sánchez Cárdenas? Estaba medio huido, pero ya se integra aquí a Ojalá. Juan Musa ha sido siempre un integrante de este equipo de Ojalá. Y bueno, ya es hora de que nosotros regresemos también a la normalidad junto con el país, porque ya todo el pueblo dominicano está trabajando, cada quien está en su lugar, comenzaron las clases hoy. Nosotros seguimos aquí en la radiotelevisión dominicana, desde luego, dando seguimiento a los boletines de la Junta Central Electoral, porque aquí mucha gente quiso que le contaran con abacos los votos, quiso que estuviéramos contando todavía, como en la maquinita vieja aquella, y así estamos. O sea, hay gente que no se acostumbra a perder. Así como no sabe ganar, porque es que tampoco sabe ganar esa gente, cuando gana lo que hace es que atropella, y lo hemos visto en procesos anteriores, cuando gana es atropellante. Y va casi el mismo día que terminan de cortar los votos a sacar a la gente de las oficinas. Van, se aparecen en las oficinas y empiezan a sacar gente de las oficinas. Y cada uno a buscar su puesto. Entonces, así como no sabe ganar, tampoco sabe perder. El que ni sabe ganar, o el que no sabe ganar, oí una vez decir a Juan Bosch eso, tampoco sabe perder. Y el que no sabe perder no tiene nobleza, porque para saber perder hay que tener nobleza. De eso se trata, de tener nobleza. Ya nada es nuevo en estos países. Ya absolutamente nada es nuevo. Y eso no es posible. Y que usted ir a unas elecciones a encontrarse con una sorpresa. Hace tiempo que eso no es nuevo ya. Que hay tantos estudios y tanta gente dedicada a ver qué es lo que la gente opina, qué es lo que la gente entiende, qué es lo que hay en el ambiente. Hay demasiadas empresas, instituciones dedicadas a saber eso. Como para que la gente venga a inventar. Hay gente ahora dedicada a eso, a inventar. Y andan por ahí con las impugnaciones y con las no sé qué, así como no querían el conteo electrónico, porque no creen en la tecnología. Creen en la tecnología para una cosa, pero no creen para otra. Tienen carro último modelo con todas las últimas tecnologías, las cámaras y esto y aquello, y el GPS y no sé qué. Y en todo eso creen. En lo creen, no creen en lo otro. Es decir, no creen en la tecnología que no quieren. Porque quieren seguir, quieren seguir décadas atrás. Porque ahí es que pueden hacer más ruya. Solamente así se puede trabajar con la más ruya. En la tecnología vieja. Por eso siempre quieren llevar todo a cuenta gota. No, 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 cuéntame los votos uno a uno. Siempre han sido contados uno a uno, dicho sea de paso. Siempre. En todas las elecciones, incluso en las más fraudulentas, se cuentan uno a uno. Incluso en las más fraudulentas se contaron uno a uno. Y cuando se vio que no daba la cosa, ya ustedes saben todo lo que pasó. Todo lo que ocurría hace unas cuantas décadas aquí. Que las urnas no llegaban, que se quedaban en el camino, que alguien... Ustedes recuerdan todo eso, ¿no? Pero eso está felizmente superado. Pero hace ya, por cierto y por suerte también, una buena cantidad de años que la República Dominicana ha empezado a institucionalizarse. Dicho sea de paso, esa institucionalización no comenzó con ninguno de esos partidos que hoy están, y de esos líderes y liderzuelos, que hoy están dispuestos a impugnar todo. Están dispuestos a que volvamos como los españoles, que tienen elecciones otra vez el día 26 de junio, si mal no recuerdo. A que volvamos. Están dispuestos a cualquier cosa porque ellos tienen que buscar la manera de ser ellos. Si no ganan ellos, todo está mal. Tienen que ser ellos los que ganen para que estén bien. Bien. Lo que está bien es lo que decide el pueblo. Lo que está bien es lo que el pueblo entiende que debe ser lo que esté bien. Y por eso va y vota. Y decide. Ya la gente es la que decide. La tecnología por eso es importante también, para comunicar lo que está pasando, y hacerlo rápido y bien, para no darle tiempo a los marrulleros. No darle tiempo, que eso es lo que buscan. Tiempo para eso. Hoy comienzan las clases. Ya los colegios, las escuelas arrancaron. Todo el mundo está normal en su trabajo. Y nosotros estamos aquí en el nuestro. Repito que nosotros estamos en comunicación con la voz de la Junta Central Electoral. Y de hecho, este canal, Canal 4RD, es la voz de la Junta Central Electoral. Es este Canal 4. La voz de la Junta Central Electoral. Falta un boletín o dos boletines. No sé los que falten. Pero en el momento en que la Junta esté ya dispuesta a comunicar el próximo boletín, pues en ese momento nosotros cesamos la transmisión y nos conectamos de nuevo con el centro de cómputos de la Junta Central Electoral y nos convertimos en la voz de la Junta Central Electoral. Que para eso sirven estos canales públicos. Estos medios públicos sirven para eso. Para ser la voz del Estado Dominicano. La voz del gobierno de la República Dominicana. La voz de las instituciones estatales dominicanas. Y la voz, en este caso, de la Junta Central Electoral. Debo aprovechar para otro aviso. Además de ese. De que somos la voz de la Junta Central Electoral. Y de que, según decía el magistrado Roberto Rosario en el boletín número 5, que creo que fue el último que se leyó anoche. Creo que fue el número 5. Él decía que estaban haciendo acopio de los datos de todas las partes del país que le van llegando. y que, bueno, validación, etcétera, etcétera, todo ese proceso para en la mañana de hoy comunicar el próximo boletín, que en este caso sería el número 6, el boletín sexto de la Junta. Podría estar saliendo, según comunicaba Roberto Rosario Márquez, el presidente de la Junta, debía estar saliendo después de las 10 de la mañana, probablemente las 10, las 11, por ahí, alrededor del mediodía. Y nosotros, pues, estaremos prestos para entrar de una vez en comunicación con la Junta Central Electoral. Los sorteos de la lotería y del Gana Más, creo, que se debieron transmitir ayer, no pudieron ser transmitidos, porque precisamente el momento en que se transmitirían esos sorteos estaba en curso uno de los boletines de la Junta Central Electoral. Y como ustedes saben, esa es una acción de Estado y es una, por lo tanto, una actividad que no podía ser suspendida para dar curso a esos sorteos. Pero todas las personas que compraron números, yo sé que al doctor le gusta su número. No, no. No, no, me diga. No. Pues bueno, tenía malas noticias. Guillermo que le gusta eso. Guillermo que le gusta eso. Bueno, todas las personas que compraron su número, incluyendo a Guillermo, pues, saben que eso está asegurado porque los sorteos van a ser transmitidos. Permítame hacer la siguiente aclaración. No tiene que decir el número. No, no, no. No, pues no le está pidiendo. Pero déjeme hacerle la siguiente aclaración. En realidad, nunca lo hago. Y ayer lo hice para obsequiarlo a alguien. Yo jugué un palé. Un palé de tres jugadas. Entonces, una confesión. Sí, una confesión. Pero déjeme hacerle también la siguiente aclaración, porque las cosas siempre se prestan a confusión. En realidad, no somos la voz de la Junta Central Electoral. Ah, bueno. Somos el medio oficial de la Junta Central Electoral. Claro. Es buena hacerla porque no nos estamos atribuyendo una vocería que no tenemos. No, claro, no. De tal suerte que somos el medio oficial de la Junta, hasta tanto incluso ella así lo disponga, en términos reales. Sí, porque después van a ir y se atreven a impugnar el uso de este concepto, de esta palabra que es de voz. Sí. Mire, yo quiero introducir la idea de que todo se ha consumado. Consumatum es. Exactamente. Todo se ha consumado. En realidad, el país está hoy ante un escenario absolutamente distinto al de ayer, incluso ayer mismo. El país entero está consciente y tiene su propia forma de expresarlo. Está consciente de que hemos concluido el torneo electoral y de que hay, obviamente, un ganador por muchas razones, no solo las cuantitativas, sino las cualitativas, que es el pueblo mismo. Y, en segundo lugar, un ganador, que lo es el presidente de la República, quien, además, es el garante de la continuidad de las políticas públicas por las que ejerció el derecho al voto el pueblo dominicano. Y de que hay un primer perdedor, un tercer perdedor, un cuarto perdedor, un quinto perdedor y todo lo demás que viene asociado a lo que es un torneo en el que, luego de exponerse las ideas, pues la gente toma una decisión absolutamente libérrima. Todos los escarceos quedan ya atrás. Y hablamos de renuncias masivas de técnicos, hablamos de impugnaciones absolutas de todo, del proceso mismo, que el pueblo dominicano, gallero al fin, sabe que todo el mundo tiene derecho al pataleo y que el vencedor, en cualquier terreno, debe ser generoso, magnánimo y, por lo tanto, debe tenderle la toalla al contrincante, que no al enemigo, sino al contrincante. Un poco eso como pasó con Canelo, a ustedes que les encanta el boxeo, principalmente al doctor, que le dio a Min Can una trompada de esas, que el pobre hombre duró tirado en el piso tres minutos, que eso es más o menos el tiempo que va transcurriendo el nocao del domingo. Todavía el contrincante está turulato y tirado en el piso. El escenario está claramente definido para cualquier demócrata, para cualquiera que crea en la democracia, hasta el punto de que nosotros esperamos que en el anunciado discurso del que ha sido puesto nocao, que está anunciado para las 11 de la mañana de hoy, no se produzca un desatino acorde con la actitud del que no sabe perder, que no es desde ya la actitud del que ganó, porque a Uriere se le hizo fraude, se le hizo fraude al otro, y a David Collado que se le hizo, y a Pedro Alegría que se le hizo, y en las alcaldías donde ellos han ganado como tradicionalmente han ganado. No, ahí no hubo fraude. Ahí, entonces, a esos no se les hizo fraude, por la bondad del contrincante. Claro, ganaron ahí. Pero bueno, todos sabemos entonces que usted no puede pretender validar sus triunfos y desconocer sus derrotas, porque eso no es noble, como bien tú has dicho, y porque esa no es la actitud de un demócrata. El país espera que no haya un desatino, que esta gente entienda su derrota, y lo esperamos todo de manera sincera. El presidente lo ha dicho. La minoría no tiene por qué ser excluida del proceso de construcción del progreso del pueblo dominicano. Dominicanos y dominicanas somos todos, y todos tenemos derecho a la participación, pero para eso están las instituciones donde hay representación. Eso es lo que... fragua el proceso electoral, cualquier proceso electoral en cualquier país del mundo. Dicho esto, el presidente ha invitado a esa oposición a cohabitar, a cogestionar el país. y eso no sobre la base de que usted esté dispuesto a tirarse a la calle y a armar una guerra civil. Que dicho sea de paso, camino hacia acá, oí algunos desorejados pretendiendo que las escaramuzas de anoche en un sitio y en otro y en otro y en otro y la declaración es tremendita terminen en el desatino. Porque el que está anojado o está derrotado, al primero que siente la necesidad de darle cierto aliento es a sus seguidores. Y entonces se corre riesgo si no se tiene tino de no saber que a los seguidores en su momento dado hay que decirle óyeme, me derrotaron, nos derrotaron, vamos para adelante, donde ganamos y vamos a participar del esquema de la democracia. Yo espero cualquier cosa, pero el pueblo dominicano habló no la junta de entrar a electorarnos, de la cual repito no somos voceros, sino el pueblo dominicano habló, expresó democráticamente, decentemente en la surna y tomó una decisión, no el domingo, una decisión que maduró durante tres años porque ante los hechos fue que ella habló como digo en el día de ayer el presidente Danilo Medina y esa decisión del pueblo dominicano a la vista de todos los observadores del mundo y de toda la observación institucional que existe, tanto el sector privado, de las ONG, de las embajadas y de todo el mundo, ha sido expresada y medida y medida y medida y se sabe con exactitud aunque ellos insistan en negar el conteo el conteo electrónico o el conteo manual y todo aquello, el mundo sabe ya cuáles son los resultados del proceso. Lo supo desde el primer informe preliminar, del informe preliminar cuyas mediciones no han variado según se ha ido verificando todo el conteo provincia y niveles de eleccionarios. De tal suerte, queridos amigos, esperemos que no se sigan oponiendo a los intereses del pueblo quienes pretenden desconocer los resultados. Sí, buenos días. Don Ramón, Don Guillermo, Don Rafael. Y efectivamente, yo creo que la República Dominicana hoy debe de exigir a sus participantes en la política de una amplia madurez. Hay situaciones que gracias a los años se han superado en la República Dominicana. Muy bien cierto es lo que usted dice, Don Guillermo, que desde el primer día los partidos tenían conocimiento de los resultados de las elecciones ya de una manera que les permitiese saber hacia dónde se iban a dirigir las voluntades de cada uno de los dominicanos. Y un detalle muy importante que la población tenga en cuenta, de los votos que se han contado de manera manual y de manera electrónica han coincidido en más de un 99%. La diferencia ha sido del 0.05%, 0.03%. Y es algo que el presidente de la Junta ha dicho en el día de ayer, Roberto Rosario. Es decir que la fiabilidad que tiene este proceso electoral es altísimo. No es un azar que organismos internacionales, que organismos de la sociedad civil y que el mismo pueblo dominicano a esta altura de juego estén equivocándose. Yo creo que los contrincantes en esta ocasión deben de tener la altura y deben de tener la madurez para expresar si en buena lid se ha perdido. Nosotros tenemos conocimiento de esto y bueno, y cada quien revisarse porque el político representa a la sociedad y no puede actuar de espaldas a ella. De manera que yo pienso que sí, que lo que exige la República Dominicana en el día de hoy es que cada uno de sus participantes estén a la altura de las circunstancias. El presidente Danilo Medina ayer, muy lejos de tener una actitud distante y arrogante de la sociedad y de sus contrincantes políticos, lo primero que hace es tenderle una mano a Miguel y decirle que los necesita. Lo primero que dice es que a sus ministros entrantes y salientes que dejen la arrogancia y que dejen la distancia con el pueblo. El presidente lo que hace es exhortarle que no ha ganado él, ha ganado a la voluntad del pueblo dominicano y estamos hablando de un presidente que históricamente no se había conseguido el 60% de los votos y lo hace, lo hace de manera pública diciéndole al pueblo dominicano qué quiere en estos próximos cuatro años y lo primero que dice es que quiere trabajar junto a la oposición de manera que es el mejor ejemplo que nosotros debemos de tomar. El mismo ejemplo del presidente Danilo Medina hacia sus contrincantes deben de hacerlo ellos hacia el presidente Medina y hacia la sociedad dominicana en su totalidad. Yo creo que sí, espero que en el día de hoy en el transcurrir de los días pues nosotros obtengamos de parte de todos ellos lo que muy bien estamos esperando. Muy bien, yo creo que es bueno volver a señalar elementos indicadores de la la incorrección de ciertos pronunciamientos que como tú decías Guillermo se han producido recientemente. Los incidentes que se han registrado en el proceso electoral proporcionalmente son insignificantes. más de 16 mil colegios estamos hablando de que se han presentado inconvenientes en 5 o 10 colegios de manera que la proporción no afecta la claridad y la transparencia del proceso que se ha llevado a cabo en el país. en segundo lugar el tema que se está argumentando algunos candidatos hoy de que tratan de contener a la Junta en la emisión de los resultados finales bajo un alegato que es indudablemente inaceptable. La Junta tiene que continuar ejerciendo lo que la ley le manda y eso es lo que ha estado haciendo. contar electrónicamente y contar manualmente el voto emitido y una vez que está contado dar a conocer los resultados que son lo que van a decir quien es el ganador y en esta manera tampoco en ese caso incluso es algo que la sociedad desconocía porque era más que sabido ya previamente por los estudios de opinión donde estaban las simpatías públicas a quien quería la gente ya se sabía pero el otro elemento que quizás aquí es desdeñable vamos a decir de alguna manera es que habiendo logrado el nivel de apoyo social que ha tenido la oposición se trate bajo cualquier medio de producir un descrédito y una solución vamos ahora a cortar aquí porque viene parece que el próximo boletín de la junta central electoral en un momento regresamos